Buenas noches amigos este es el último programa y entrevista del año conmigo está Alejandro Leiva y queremos desearles desde ya una muy feliz navidad hoy vamos a hablar de contigo Queremos destacarnos un ratito de que nos trae Júpiter y el último sencillo contigo Alejandro buenas noches Buenas noches Mial de igual a todos los oyentes tan lindos de Publicanet Radio estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche celebrando el lanzamiento próximo de Júpiter Y pues nada desearles una feliz navidad que la pasen con sus familiares y amigos que se sigan cuidando con el tema de la pandemia que no ha terminado Pues vamos a compartir muchas cosas bonitas el día de hoy ¿Cuándo comenzó Júpiter esa producción? Pues la producción empezó hace dos años Mial de se escucha lejos pero yo siento que fue como ayer Me acuerdo que la primera canción que yo empecé a grabar fue la de hoy no Y no sabíamos muy bien que íbamos a hacer, como lo íbamos a hacer Fueron esas canciones de desamor que estaban ahí en el cajón que con el tiempo fui escribiendo Pero si miro hacia atrás todo lo que ha llevado a ser Júpiter hoy por hoy Me siento orgulloso porque tiene mi esencia, tiene grandes letras Tiene una gran producción de parte de Javier Mazariegos Y es un álbum donde la gente se va a sentir identificado Que ya me lo han dicho como por ejemplo Besos de Papel Que tú sabes muy bien que esa es una de las canciones que a la gente más le gusta Que tiene más conexión Pero si son dos añitos de producción que hoy por hoy han valido la pena Y que por fin ya va a estar al aire donde la gente lo va a poder escuchar ¿Por qué le pusiste Júpiter al álbum? Porque yo nací el 26 de noviembre del 91 Es decir, soy sagitariano y el planeta de los sagitarianos es Júpiter Cuando me puse a investigar un poquito más del planeta Creo mucho en astrología Era un planeta que representaba fuerza Es de los más grandes que hay en el sistema solar Es un planeta que tiene muchas cosas que aún no se conocen Y así soy yo, me representa Yo soy alguien que tú miras y tengo una mirada muy fuerte Que pongo como una barrera para que no conozcan como mis intimidades O mis cosas privadas o como me siento Y soy muy cerrado en esa parte Entonces me representaba muy bien Incluso las canciones son de fuerza De que se golpearon Vas a salir adelante por ti mismo Y que te vuelvas a enamorar una y otra vez Y que la vida es un aprendizaje Y eso para mí es lo que representa Júpiter Tanto en las canciones como en la imagen Y en lo que yo quería transmitir como cantante ¿Cuánta experiencia has ganado con Júpiter? Pues he ganado mucho, Miale Porque han sido dos años muy difíciles Te puedo decir que han sido de los dos años Donde he aprendido muchísimo Pérdida de familiares Crecimiento a nivel personal, profesional De muchos retos, de mucha paciencia Pero sí, siento que como persona Ya a mis 30 años de edad que tengo hoy por hoy He aprendido bestialmente como decimos en Cuba Y me siento muy orgulloso de todo ese camino que he recorrido Que miro hacia atrás y digo Ah, ok, pasé por todo esto para llegar hasta donde estoy hoy por hoy Y espero que la gente también lo aprenda Y que a través de las canciones, de mis vivencias También pueda regalarles un poquito de ese aprendizaje Que nos volvamos más fuertes cada día Y más ahorita en pandemia Hay una canción que me llamó la atención Su título es Contigo ¿Por qué Contigo? Contigo y le puse así a propósito Porque yo sabía que la gente cuando mira el título Piensa, ah, ok, Contigo es una canción romántica Y en realidad no es una canción romántica Pero es una canción de desamor Que te está diciendo Contigo tenía mis sueños De lo que yo quería hacer Y al final no pasó nada Y es como una carta de desamor De decirle a tu expareja O incluso a la pareja a la que tienes O amigo Lo que sea de cualquier relación Contigo aprendí Pero hoy decido salir adelante Sin ti Entonces es una canción muy fuerte Yo siempre he dicho que es como la hermana de eso Es muy fuerte Tanto en letra Como en producción Como en aprendizaje Y yo sé que la gente Se va a sentir muy identificada Y estoy seguro Que les va a encantar mucho más Que eso de papel Y contigo tiene que ver algo Con Excel No, porque son dos extremos Totalmente diferentes Excel es una canción romántica Es la única romántica Que hay en el álbum Y en cambio contigo Es todo lo puesto Entonces Excel es para tu pareja Que te enamoren Que estoy enamorado A full Y contigo si es El otro extremo ¿Cómo hace Alejandro Leiva Para irse De un extremo A otro? Partiéndome el corazón Mi Ale No queda de otra Solo así se aprende O sea que lo que vamos a escuchar en Júpiter Es vivencia total Y te puedo decir Que todas las canciones de Júpiter Fueron de relaciones pasadas Donde aprendí un montón Y cuando te digo un montón Es un montón O sea Javi sabe Las veces que yo he llorado En ese estudio Cantando Por ejemplo Cuando grabé besos de papel O la de Hoy No Que la lloré grabándolas Y por eso En los sonidos de Hoy No Se escuchan como quiebres En la voz a veces Pero sí Es un álbum muy íntimo Muy personal ¿Por qué hiciste El track list De Júpiter Tan minuciosamente? ¿Qué querías demostrarnos? Júpiter O sea El orden del track list Está muy bien colocado Porque representa Una historia Como una novela Por como tú muy bien lo decías Empieza con la de Cell Luego sigue Hoy No Que no te quiero dejar ir Y luego besos de papel Bueno ya te dejé ir Pero Soy fuerte Y así se va Sucesivamente Con las ocho canciones Que es de Te enamoras Te desenamoras O te rompen el corazón Y luego te enamoras Y luego disfrutas la vida Y por eso es que terminamos Con Q1 Porque la vida es una fiesta Y hay que vivirla Un artista de tutelaje ¿Qué quiere darle Al mundo exterior? Como muy bien El título del álbum Lo dice Júpiter Un planeta muy fuerte Quiero reflejarles eso Y que todos los sueños Pueden hacer realidad Aunque te digan que no Miles de empresas Miles de personas Tú lo puedes lograr Tienes que trabajar Con un equipo Que te apoye Que te abrace Y te lleve Para adelante O sea Si yo te contar Y tú lo sabes Sale Todos los no Que yo he recibido En mi carrera Yo llevo más de 10 años Yo empecé en los teatros Desde que tenía 8 años En El Salvador Entonces No es que lleve Tres añitos En el mundo artístico Y te puedo decir Todos los no Que he recibido Y esa es la enseñanza Que le quiero dar a la gente Por darte un ejemplo ¿Quieres ser cantante O actor O escritor? Ok ¿Qué tienes que hacer Para crear tu materia prima? Tu libro Tu canción Tu producción Lo que sea Consigue un equipo Y hazlo O sea No te quedes En el yo quisiera O yo deseo O yo me animo a hacer No Tú puedes hacerlo Si tienes el talento Y el equipo Lo puedes hacer Y por eso Júpiter es un álbum fuerte De mucha fuerza De que sí se puede Y es un regalo Para la gente Que me ha escuchado En todos estos años Y que sé Que va a seguir Sumando muchísima gente Con todo lo que viene Que es un montón Pero ahorita Mi regalo para ustedes Es Júpiter Esta es mi música Esta es mi esencia Y la enseñanza Sean fuertes A pesar de todas Las adversidades Porque la vida Nos da retos Para cumplirlos No para cumplirlos De veras Me dejaste Pensando mucho Porque a mí me ha pasado La palabra no En mi persona Causa Cierta reacción Pero ¿Qué tal Si le contamos Al público ¿Qué reacción Causa el no En un artista Tan completo Como lo eres? Mira Para mí Es la gasolina Te puedo decir Te voy a contar Una anécdota Así rapidito Yo cuando llegué A este país Hace 10 años Aquí no me conocía Nadie Y yo contacté A todas Las editoriales De este país Ninguna Me dijo Que sí Y yo dije Ok No pasa nada Señores Yo lo hago Por mi cuenta Tengo la La mente Tengo dos manitas Y me toca Conseguir el equipo Que me apoye Y crea en mi talento Y crea en lo que Podemos llegar a hacer Hoy por hoy Tengo Ocho libros En el mercado Donde todos Los vamos a sacar Como serie de televisión El otro año Y es Eso Si se puede Y aunque te digan Que no Demuéstrales Que lo puedes hacer Sin necesidad De este no Eso es lo más rico De la vida Me habla Es que Cuando tú tienes La fuerza Y no solo lo sueñas Porque hay mucha gente Que se confunde Y cree que Ay bueno Yo sueño Con hacer tal cosa Es que no lo sueño Hazlo Planifica Ejecuta Analiza Únete de gente Que te apoye Porque obviamente Esto no se puede hacer Solo Porque no somos dioses Pero Si se puede Y lo bonito Es demostrarle Y callarle a la gente Que te dijo que no Y que te vea triunfando Y que diga Si se pudo Sin necesidad De los que te dijeron Que no Me surge una duda En la entrevista pasada Nos dijiste Que amas a Guatemala Como tu país De cuna Sin embargo Todos tenemos que ir Conociendo Con el tiempo Y con los años ¿Cómo nos sugieres Acoger a un artista De tu talla internacional? Difícil ¿no? Sí Difícil Pero a la vez Es muy fácil La respuesta Lo único Que les puedo decir Es que Miren La fuerza Y el mismo ejemplo Que les acabo De decir antes Que vean a través De mí De que si se puede A través de un no Y esa es la lección Que yo como Alejandro Leiva Como artista Les quiero dejar A la comunidad Guatemalteca O sea Nunca se dejen Pisotear por nadie Nunca se dejen Menospreciar por nadie Porque el día de mañana Da muchas vueltas Y puede ser Que hoy por hoy No seamos Alguien Exitoso Que para mí Alguien exitoso Es alguien muy relativo Porque tú puedes vender Un millón de discos Y no pasar nada Pero lo que yo voy Es cambiar la vida Y te puedo decir Varios ejemplos De gente que me ha escrito En las redes sociales De comentarios Muy chéveres Que he podido Influenciar en ellos Con sus familias Y eso Con que yo tenga Una Dos Tres Yo me voy Satisfecho como artista Porque he podido Aportar algo A través de mi arte Y haciendo que los chicos De Guatemala Puedan empezar A creer en sus sueños Y que vean Que se puede materializar Pero hay que tener fuerza Eso O sea El mundo artístico No es para los débiles Y eso Es lo que yo quiero Que entendamos todos O sea Tú podrás tener talento Podrás tener Muchísimo dinero Para tener La mejor producción De cualquier rama Del arte Que tú Lo quieras ver Pero tienes que tener Carácter Y tienes que tener Esa fortaleza Y sabiduría Para hacer las cosas Entonces Incluso hay gente Que me escribe En las redes Y me dice Mira quiero escribir un libro O quiero sacar una canción Pero no sé cómo Quiero hacer tal cosa Pero no sé cómo A mí no me cuesta nada Escribirles en mis redes Y les dirá Te recomiendo hacer eso Y eso Y eso para mí Es mucho más Valioso Que un aplauso Que le estoy aportando A alguien Algo Y me puedo ir a dormir Tranquilo Entonces En mi parte Como artista Sería eso Fuerza ¿Cómo está formado contigo? Ok Bueno Contigo es una canción De pop rock Es una canción De mucha fuerza Tiene toques de piano Guitarra eléctrica Tiene sonidos de bajo Efectos musicales Es una canción No para deprimirnos Sino para escucharla Y decir Wow Voy pa'lante Y me enamoré Me desanamoré Me partieron el corazón Pero aquí estoy Más fuerte que nunca Lo que se viene Para contigo Ahorita en febrero Vamos a sacar El video musical Que espero que a la gente Le guste muchísimo Yo sé que así va a ser Porque va a reflejar Esa misma fuerza Quiero cerrar Júpiter En febrero Con una canción fuerte Así como lo representa El álbum Fuerza Fortaleza Sabiduría Crecimiento Aprendizaje Y creo que no hay Mejor canción Para cerrar Júpiter Que no sea la de contigo Fuera de cámaras Me decías que Ibas a cerrar Júpiter Por una razón Bastante importante Porque tu carrera Va en ascenso ¿Qué va a pasar El otro año Después de contigo? Sí, claro No puedo adelantar Mucho tampoco Pero Pero, pero, pero Sí les puedo decir Que viene El año más importante Para mi carrera artística Tanto como productor Como escritor Como cantante ¿Sabes qué creo, Ale? Que el 2022 Es recoger Todo ese trabajo Que hemos hecho En estos Más de 15 años De carrera Siento que el 2022 Es recoger Toda esa cosecha En todos los niveles Artísticos En los que he estado De literatura De música Y de producción Lo único Lo único Que les puedo adelantar A nivel De música Es que Vamos a trabajar Con Grandes productores Internacionales De talla Latinoamérica Para crear Un muy buen disco Con otro estilo musical No va a ser El mismo pop Que tengo Y por hoy Va a tener una fusión Por ahí Muy chévere Que yo sé Que les va a encantar Y por eso El gran equipo Que tengo A la par Nunca he dicho Detrás Porque Quiera si no Ellos también Dan la cara por mí Por eso siempre Dicen que están A la par mía Solo les puedo decir Que les va a encantar Y Me van a escuchar En todas las radios En sus listas De Spotify A morir Y se van a enamorar Más Del amor Y del desamor Y quiero hacerlos Sentir orgullosos De todo lo que viene Que sí les puedo asegurar Que es muy muy grande Para mí Es el año más importante En mi carrera O sea Si no es este año Que viene No es nunca Y por eso Lo quiero compartir Algo muy bien hecho Con ustedes Que viene mucho Chicos Mucho 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 Y me tiene Muy contento Por todo lo que se viene Vean esto Lo que acaba de decir Es importante ¿Cómo es que sale Un artista cubano Para Guatemala Y de Guatemala Al mundo? ¿Por qué quieres Darle este regalo A Guatemala? Porque Guatemala Ha sido un país Que me ha regalado Mucho Y Aparte del cariño De la gente Que para mí Es lo más valioso Ha sido mucho Aprendizaje Como persona En todos los ámbitos De la vida Y para un ser humano Una de las cosas Más importantes Es el tiempo Y las lecciones O sea Son para mí Son dos herramientas Básicas De un ser humano En el día a día Y eso me lo ha dado Guatemala O sea No cambiaría Guatemala Guatemala Por nada Porque me ha dado Muchísimo Y es el país Que me ha visto crecer Poco a poco Y quiero también Compartirlo Con este país Y que vean Ah mira Alejandro Leiva El que empezó Estribuyendo puntos Suspensivos Hace más de ocho años El que lanzó Júpiter En el 2021 El que sacó Su primera serie De televisión En el 2022 Y miren hasta donde ha llegado Y digan Si él pudo Nosotros también Para mí es un honor Como medio de comunicación Tener estos datos En primicia Para toda la gente De Publicanet Radio Y Publicanet Co Orgulloso De que un cubano Guatemalteco Amigo nuestro Este poniendo A Guatemala En alto Eso tome en cuenta No cualquiera Por favor Danos tus redes sociales Para seguirte Y así continuar Con el trabajo Que tienes Pues nada Me pueden seguir En las redes sociales Facebook Instagram Linkedin En mi página web oficial Como aleivooficial.com O si no En las redes sociales Como Alejandro Leiva Leiva.y Y ahí van a estar viendo Todos los proyectos Que se vienen Para el 2022 Se van a hacer muchos Así que Entretenidos Los voy a tener Gracias Alejandro Por tener Esta confianza Con nosotros Con tu amigo Tocayo Amigo mío Y podernos Ceder estos minutos De todo lo hizo tiempo Decirles a todos ustedes Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que Dios me los bendiga Y que me los prospere En el 2022 Alejandro Un abrazo Cuídense mucho Hasta luego Buenas noches ¿Cómo quieres que te ame? Si en otra cama Ya estuviste ¿Cómo esperas Que te llamé? Si en sus brazos Me engañaste ¿Cómo quieres Que te extrañe? Sin otros besos Desde el punto final Sobre besos De papel Yo escribí Una canción Para amarte Y al saber De tu tentación No hay más razón Para esta ilusión Si tú no me supiste Valorar Ya no vuelvas A buscarme En las espinas De tu corazón Encontrarás La pasión Para olvidarme Y como quieres Olvidarme Si en sus manos Tú me añoras ¿Cómo esperas Que te espere Si una mentira Siempre destruye El amor Y hasta para mentir Hay que ser El mejor No Sobre besos De papel Yo escribí Una canción Para amarte Y al saber El saber De tu tentación No hay más razón Para esta ilusión Si tú no me supiste Valorar Ya no vuelvas A buscarme En las espinas De tu corazón Encontrarás La pasión Para olvidarme No fregas a llorar Hoy aquí Si tú nunca supiste Estar para mí Vete de una vez Con tus besos De papel Que tus horas Ya arranque De mí Amor Amor Sobre besos De papel Yo escribí Y al saber De tu tentación No hay más razón Para esta ilusión Si tú nunca supiste Si tú nunca pudiste A buscarme En las espinas De tu corazón Encontrarás La pasión Para olvidarme La pasión Pero sin Veo Áe La pasión Es Quar Sé El Cu€ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.